Antes de comenzar este video por favor activa las notificaciones del canal para que te des cuenta cuando suba un nuevo video, te lo agradezco mucho. En el año 1989 Alec Neewald aseguró haber sido secuestrado por extraterrestres con los que habría convivido durante 10 días completos, pero que sucedió en realidad? Es bien sabido que desde hace muchos años se han contado historias acerca de encuentros con seres de otros planetas, en muchas de estas historias incluso los testigos han afirmado haber sido abducidos por estos seres, ya sea para experimentar o incluso simplemente aseguran que no recuerdan que sucedió hasta después de algún tiempo. No obstante, cabe señalarse que ciertamente son contados los casos, que realmente se han podido verificar que sin duda algo extraño haya sucedido. Todos los demás han quedado como simples anécdotas sin pruebas y por lo tanto descartadas. Sin embargo, de entre todas las historias que se conocen hay una muy particular, al mismo tiempo que impresionante por sus diversos detalles, y que sin duda te dejará pensando bastante. A mediados de febrero de 1989, Alec Neewald tomó un vuelo desde Rotorua hasta Oakland, Nueva Zelanda. Se trataba de un vuelo tranquilo, de poco más de tres horas de duración. Sin embargo, cuando llegó a su destino, el hombre afirma que se sentía extremadamente exhausto y desorientado. Pero su mayor confusión apareció cuando notó que habían pasado diez días completos desde su partida. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué significaba todo aquello? La desaparición de Alec Neewald causó un gran revuelo en medios de todo el mundo. ¿Acaso había sido secuestrado por seres extraterrestres? Según él mismo, durante los diez días que estuvo desaparecido, fue enviado, según su relato, a otro planeta. En sus declaraciones, asegura que fue capaz de observar una tecnología orgánica avanzada, la cual lo ayudó a crecer como ser humano, así como lo hacía con todo su entorno. También mencionó la presencia de naves espaciales que eran manejadas a través de una conciencia que se fusionó con la misma nave. Este hombre asegura que sí existe una especie de un reino superior, al que los humanos aún no hemos llegado. Cuenta que durante su vuelo, los extraterrestres detuvieron el avión para llevárselo y lo subieron a bordo de su nave. Asegura que estos seres eran físicamente similares a los seres humanos, pero que obviamente su tecnología era muy diferente a la nuestra, bastante superior. Su vibración y espiritualidad estaba conectada con la tecnología biológica que manejaban. Por esa razón, sus cuerpos eran menos densos y eran capaces de moverse a voluntad en el espacio. Neewald habla de una tecnología orgánica usada únicamente por estos extraterrestres. Y afirma que los extraterrestres eran capaces de hacer crecer lo que quisieran, plantas, animales, y que incluso sus hogares se transformaban de acuerdo a sus necesidades, y que además eran sensibles a los estímulos exteriores. Las naves eran controladas a través de sus pensamientos. De hecho, asegura que estas mismas naves eran en parte orgánicas, tal como si se tratara de alguna especie animal o vegetal que también era capaz de percibir su entorno. Los extraterrestres tampoco ingerían alimentos sólidos como los seres humanos, sino que afirma bebían una especie de solución comparable al oro monoatómico. Lo que más llamó la atención de estos seres y de lo que más dice que aprendió, es de las diferencias que existían entre los humanos. Su amabilidad tenía implicaciones profundas que influían en todo su entorno, y que incluso podrían influir en los seres humanos. Alec Newell se contactó con la revista Nexus en el año 1995 para publicar su libro Co-Evolution. Es ahí donde relató toda su experiencia y cómo volvió a la Tierra 10 días después de su estadía en Haven, el mundo natal de estos extraterrestres. O también conocido aquí en la Tierra como Cassius Beta, y llamado Haven por su inusual belleza. Obviamente su historia generó mucha polémica y fascinación en partes iguales, pues la cantidad de detalles que brindaba hacía complicado creer que se tratara de una simple historia inventada. De hecho, los responsables de la revista Nexus le permitieron contar su historia durante la Conferencia Nexus de 1996. Después de su experiencia, Alec Newell recibió diferentes visitas por funcionarios del gobierno, científicos e investigadores, quienes lo interrogaron por muchas y muchas horas, pero afortunadamente nunca le hicieron daño alguno. La experiencia de este hombre quedó registrada en la historia gracias a un medio que se atrevió a contar su historia. Sin embargo, todo esto nos hace pensar. ¿Cuántos eventos como estos han quedado en el olvido por miedo o sencillamente escepticismo? Alec Newell y el medio de comunicación tuvieron el valor para contar sus relatos sin temor alguno. Y quizás, esta historia haya marcado un punto y aparte en la ufología moderna, pues nos pone a pensar en todo lo que ha sucedido este fatídico año 2020 y en todos los avistamientos y sucesos que se han presentado, y que hacen pensar que quizás la gran revelación está cada vez más y más cerca de nosotros, y quizás únicamente nos intentan preparar para ello. No cabe duda de que este tipo de sucesos cada vez son más frecuentes que salgan a la luz y que incluso sigan sucediendo, lo que nos hace pensar que algo grande está por venir, aunque por el momento solo nos queda especular y esperar a que el tiempo determine nuestro destino. Y tú cuéntame, ¿Crees que este suceso en realidad haya sucedido y sea verídico? ¿Y qué harías tú de haber estado en el lugar de este hombre? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y cuéntame tú qué crees. Estaré encantado de leerte. Y si te gustó este video, por favor apóyame compartiéndolo y dándole like. Esto me ayudaría inmensamente a continuar haciendo videos. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales si deseas ver más videos así. Yo te agradezco tu atención y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.